Pues sí, señores, los que ya hayan jugado este juego sabrán qué juego es. Es el... Sí, señores, el Comic Zone. Ya por fin tenemos hecho la repro del Comic Zone en español, en esa placa de cartucho chino que llevaba 12 proms de 8 bits. Pues al final lo hemos conseguido. ¿Cómo? Ahora lo vemos. Bueno, como habéis visto, la placa con 12 proms funciona perfectamente, pero no sin antes y haber pasado un poco por quirófano. Hemos tenido que hacer un poquito... unas cuantas operaciones. Bueno, ¿cómo decirlo? Este es el juego. Os cuento todo lo que he tenido que hacer a este juego para que funcionara. Primero, os dije que etiqueté muy bien la run alta, la run baja, todo bien para no equivocarme, L con L de bajo, H de alto, perfecto. Pero no le apliqué el swap byte antes de hacerlo. Entonces, simplemente tendría que haber girado las roms y solucionado. Y eso me habría ahorrado ya directamente 16 de esos cables. Segunda cosa. El juego que tenía aquí era de 1 MB. Este es de 2 MB. Con lo cual el pin A19 estaba siempre en alto. Porque no se necesitaba y bueno, estaba siempre en alto. Así que con este cable negro de aquí abajo, he soldado directamente al pin A19. Perdón, A19. Y con eso tenemos acceso a los 2 MB de la memoria. Y por último, 4 cables que hay por aquí que simplemente son pistas cortadas. Cortando las pistas, al igual que uno pequeñito que hay aquí detrás. Y ya está. Pues habéis visto, funciona perfectamente. Comic Zone en español en una placa de cartucho chino. Así que, pues consideremos que en el primer vídeo tuvimos una efectividad del 100%. Aunque bueno, podríamos habernos ahorrado un poquito de trabajo.